¡Ey! 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 ¡Amiguitos Buana de la Red! ¿Qué hacemos chavalitos Cougar? Aquí estamos haciendo un nuevo gameplay a petición Y en esta ocasión un gameplay a petición de Julen Palacios de Crash Bandicoot 3 como veis El cual estoy haciendo porque entre comillas hemos arreglado la PS2 que no me leía juego Ya visteis el vlog que subí y bueno chavalitos vamos allá No lo tengo empezado en plan avancé en su momento Pero bueno me hago de los primeros niveles que además molan Que sí, que sí, que sí, que tienes una cabeza que no te la quita ni tu puta madre ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ey! ¡Gallina! ¡Ey! Esta gallina con el lanzamanzanas luego la puedes asesinar Joder, trucos de gamer, a ver Vaya por dios, si yo estas cajas las rompo, coño ya Que a mí que no me den manzanas me la toca Si yo lo que quiero es romperlas De todas formas no sé si en estos niveles puedes hacerte todos los bonus Ahora necesitas el lanzacohete Joder, ¿por qué le llamo lanzacohete? Si no más que lanzamanzanas Nada da igual Toma Ole Hard de Krishna Hard Pitro ¿Dónde vas? Toma, eso es lo que yo llamo una rana bien aprovechada Me he cargado el señor de la espada Me he cargado el rey Arturo ¿Qué coño? Hay un bujero aquí Arf, arf Hay persona de adorno parece Bonus, por favor Estos son los buenos cracks, los test primeros ¿Qué queréis que se os diga, chavales? Según mi gusto por lo menos Crash Bandicoot la venganza de Cortés No digo que sea malo, pero vamos Que como estos no es Eso está claro Joder, pues sí que están esmerados los bonus, hijo Ay Toma 25 Ah, 25 cajas De 42 que hay en el nivel Vale, vale Toma A ver Excalibur, toma Cristal Cristal, por favor Gracias Pues no sé si habrá recogido todas las cajas Ah, mira Pues sí Ja, ja Por nada Nivel 1 Complete Chavales Ole, ole y ole Venga, échate un baile ahora Venga Dale caña ahí Y ahí Nada Ponte a bailar, majo Venga Toma 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 Dale caña Bu Ahora sí Voy en atrás Tu estilo Buah Un rato debajo del agua No, por Dios Es que me han visto a mi cara De yo que sé De querer explorar el fondo marino Morde caña Tutum Tum Ay, 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 ay Uy Ay Cago en los peces Y en sus muertos Esto cuidadín Que esto es electrificamiento Sexual Ay Será por manzanas Joder Flipatela No, si este no No Te pueden decir que no come sano No Toma Tú te la has buscado, macho Cuantas más cajas Vamos Cuantas más cajas Si las coges todas Ya sabéis, chavales Te dan el La joyita esa A platear Madre, madre Qué manera de 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 Tras, 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 tras Oh Lo perdí Ay, qué me electrocuto Quieto Despacito Y buena letra Venga Ay, que me ha puesto nervioso La puta mierda Esa de bicho Eh Colo Colo Ahora mismo Menos mal Menos mal que los cohetes No te hacen daño A ti mismo Si no Mandíbulas de la polla Anda Dámelo Anda Un fenómeno Har Fenomenito ¿Dónde se ha metido este hombre? Bueno, no sé lo que es En realidad Crash Un marsupial No sé Una movida rara Con zapatillas Que sí Que ya No bailes más Que te gusta mucho Bueno A manejar a su hermana Creo que nos vamos a hacer este nivel Chavales Y cortamos Este bidiete Vamos a ver Uy La pausa no Venga Hostia Uy Un leoncito Ven aquí Yuhu A correr A correr Eh Eh Locura Me vuelvo loco Cuidadín con los barriles ¿Y ahora qué? Ay, 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 ay Por arriba no Que no hay cajas Cuidadín Cuidadín Estos ni piden permiso Ni nada Ay, me cago en la puta Que me he dejado una caja Pues ya me la suda todo Eh Eh Estoy loco Estoy loco Eh Ahí va Cállate Joder Mierda Coño Salto Antes Hostia puta Ahí Me la llevas Eh Allá voy Al ataque Al ataque Es que voy muy rápido Venga Corran 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 Al ataque Hostia Hostia Es que pedazo de sal Te he dado Eh 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 Joder ¿Y antes no he cogido yo esa caja? Vamos, no me jodas Dice ella que no Venga Madre 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 El ritmo que lleva en la sangre Eh Eh Voy a su Uy Casi me doy arriba Mierda Ahí va Ahí va que me doy Ala Buen chico Y un tiro te peguen Que me voy pa dentro Un poco muy bien Dejando de hacer el trabajo sucio a su hermana Bueno chavales Pues nada más Vamos a dejar aquí este gameplay a petición de Julen Palacios del Crash Bandicoot 3 En breve veréis más bidietes como ya sabéis Más vlog, más gameplay, más cositas Y que deciros aparte de cuidaos en la carretera como digo siempre Dale a like, esas cosillas Y nos vemos en otro bidiete Hasta luego Lucas amigos